Y importante para la Universidad Autónoma de Puebla, hoy la rectora de la Benemérita, la doctora Lilia Cerillo, entregó su tercer informe de labores en un año en el que la BUAP abrió sus puertas a Ciudad Universitaria II y además generó una serie de espacios para seguir fomentando el desarrollo de sus estudiantes. Alej, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Qué gusto saludarte y efectivamente, la rectora María Lila Cerillo ha presentado su tercer informe de labores y les tenemos los detalles porque vaya que recibió cobijo por parte de diversos actores de nuestra sociedad, comenzando por supuesto por el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes y el gobernador electo Alejandro Armenta, así como rectores de diversas universidades del estado, estuvo también el presidente municipal electo Pepe Chedraui, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, entre otras figuras políticas, académicas y sociales que se dieron cita aquí, en el Complejo Cultural Universitario. El informe comenzó a las 11 de la mañana, pero desde las 9 comenzaron a arribar miles de asistentes que terminaron abarrotando las butacas de este auditorio, el Auditorio Universitario. La banda de música fue la encargada de amenizar la mañana en la que ni el viento ni el frío detuvieron el ambiente festivo ante este tercer año de gestión de la doctora Lilia Cerillo. A continuación vamos a revisar el detalle de lo que ocurrió una vez que arrancó este tercer informe de labores. La BOAP vive una de sus mejores épocas. La rectora Lilia Cerillo ha marcado una diferencia y ha logrado un importante avance en el crecimiento universitario, lo que la ha puesto como la tercera rectora mejor ranqueada en el país. Estoy consciente de la gran responsabilidad que es dirigir una institución como la nuestra. Ser la primera rectora de nuestra institución me ha comprometido desde el primer momento a tomar decisiones basadas en la honestidad, en el manejo pulcro de las finanzas públicas, pero también teniendo como principal objetivo el formar a nuestros jóvenes y el estar consciente de que el bienestar de toda la comunidad es también el bienestar de nuestra sociedad. Uno de los logros más destacados del 2024 es la inauguración de la primera etapa de CU2, un ecocampus diseñado para la formación en ingenierías y ciencias naturales. Es la obra más importante desde la creación de CU en los años 60. Pensando en el futuro, que nosotros hemos emprendido grandes proyectos. Uno de ellos ha sido Ciudad Universitaria 2, un proyecto que va a permitirles en el futuro muy cercano a más de 30 mil estudiantes tener acceso a una educación de vanguardia. Gracias, señor gobernador. Usted principalmente hizo posible que ese sueño sea una realidad. Nuestro compromiso ante la construcción de CU2 fue hacerlo con finanzas claras, transparentes. Gracias a esas licitaciones que llevamos a cabo, se pudieron ahorrar 345 millones de pesos, los cuales fueron redireccionados para las diversas actividades, proyectos que tienen que ver con las actividades y funciones sustantivas de nuestra institución. También fue construido el Centro de Simulación Doctora Matilde Montoya Lafragua, inspirado en la primera médica mexicana que pone a la guapa la vanguardia en la formación de estudiantes de distintas áreas de la salud. Es un hospital simulado que promueve el aprendizaje colaborativo interprofesional, en el que los estudiantes hacen prácticas de atención primaria, emergencias, cirugía y servicios hospitalarios simulados. La construcción y equipamiento del Centro de Simulación Matilde Montoya Lafragua, del área de la salud, que va a beneficiar a 25 mil estudiantes de esta área. A través de un video que demuestra la cercanía de la rectora con los estudiantes y el personal administrativo y docente, informó, entre otras cosas, que la UAP destinó mil millones de pesos al hospital universitario. Por dos años ha habido un incremento en el fondo fijo que se destina a cada escuela, instituto, facultad y dependencia. También un incremento a los programas operativos anuales. Y han cumplido con bonos destinados a trabajadores, además de los bonos a los profesores hora clase. Hoy, más que nunca, sabemos que juntos planteamos metas y las alcanzamos. Hoy, más que nunca, sabemos que nada nos detiene. Porque vamos juntos. El discurso terminó con un rotundo apoyo a la rectora Lilia Cedillo para su reelección en la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¡Selección! 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 han dejado claro el cariño que toda la comunidad universitaria siente por ella y que no han ocultado su interés en que sea reelecta por cuatro años más, lo que desde luego le daría continuidad a proyectos muy ambiciosos que ya han arrancado, pero que tienen mucho más que ofrecer a Puebla y a México, como es el caso de CEUDOS. Por ahora se vive una fiesta aquí en la explanada del CCU-BUAP, donde personal docente, administrativo, estudiantes y diversas personalidades están celebrando con la rectora María Lilia Sevillo y están disfrutando de una experiencia musical protagonizada por los artistas de esta universidad, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Es la información al momento, Juan Carlos, regreso contigo.